1 hora arriba, estamos al aire, cada vez más despeinada estoy yo, cada vez más, se va avanzando el día y cada vez estamos peor me parece, no va a mejorar la cosa, pero puede mejorar un poco porque está Juan Simóe en el piso y él nos trae, como dicen los jóvenes, jijeos, si, 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 vamos, lo que pasa es que vos prometes cosas antes de tiempo, no me dejo sorprender la facha que tiene Juan Simóe en las cámaras, ah gracias, estoy, estoy, me preparo mucho para cuando me venía al aire, si, te afeitás, miralo, miralo, si no ponen plata en trinchera porque no tienen corazón, pónganla por Juan Simóe, si me puedo meter alguna cosita como el Santi Caputo, claro, pará, estás ahí como, tema que vos no seas capaz que aspira también, y yo no, pero bueno, hay que, bueno, te va a censurar la productora, a mi no me gusta afirmar nada, pero bien, comenzamos, esto no es fútbol papi, esto no es fútbol papi, salgamos ahí maravilla, salgamos ahí maravilla exactamente, vamos a tener salidas muchas maravillas, si, no, ante los siguientes minutos seguramente, hoy viene, no, mira, hoy viene ATP, hoy viene ATP, hoy viene ATP, muy bien, si, si, hoy, hoy está tranqui, si, 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 no, está bien, está bien, está bien, comencemos, hoy está bien, ¿pasó el filtro? no, mostré, ah, peligroso, no, porque no sé, yo si no muestro es porque realmente no hay nada que pueda, capaz que sobre el final hay una cosita, pero estaba todo bien, bien, ¿qué pasó? ¿qué pasó? murió el fútbol, murió el fútbol, el fútbol, el barrio lo mató, no, no, también, el marketing también lo ha matado, el marketing lo ha matado, el capitalismo salvaje ha matado al fútbol, el capitalismo salvaje, de repente está comunista pasa que ayer vi un par de entrevistas y ya fue, ah, si, si, para, viste, para recortar para los shorts, bien, y quedé como con la línea editorial lo dijo comunista todos acá en trinchera no, no dije eso, aguante sí, dijiste eso, aguante criticar el capitalismo salvaje, loco no, ¿qué pasó? bueno, Riestra contrató a un nuevo jugador deportivo Riestra de equipo de primera división bien contrató a un nuevo jugador que nadie supo quién era porque nadie se había hecho eco de la contratación ¿y quién había sido el jugador que se contrató a escondidas de todos porque nadie lo sabía? Sprint Sprint es un youtuber y streamer Sprint es un youtuber que es ese muchacho es un youtuber argentino, el que más suscriptores tiene en youtube a nivel argentino ¿ven? y en twitch ¿sabes? lo tengo, lo ubico es el influencer y streamer más reconocido de la actualidad en cuanto a números en youtube y twitch ¿bien? vamos a contextualizarlo así argentino que viene a argentina exactamente, no como otros no, porque hay uno que tal vez streamen ah, sí, que se van afuera que se van afuera y hacen cositas de afuera sí, sí muy mal sí, muy mal muy mal aporten en su país ¿qué pasó? bueno, este chico es la cara de Red Bull que es el sponsor del deportivo Riestra o la silueta no es Red Bull, ¿cómo no? ¿cómo se llama? no, Speed Speed, Speed, digo bueno, si es la cara de Red Bull le confundieron y lo está cagando a Red Bull Speed, claro, Speed Speed y combina con el nombre, Speed, Sprint es como que tenés juicio de palabra la figurita claro, ¿y cómo se dieron cuenta todos de esto? porque el chabón estaba en el álbum de Panini ¿cómo? y figuraba en Deportivo Riestra y todos decían, chico, ¿por qué está Sprint? ¿un error de imprenta? en el álbum de figuritas de Deportivo Riestra y estaba en la parte de Deportivo Riestra claro, y empezaron a investigar no, y el chabón está encripto en AFA o sea, el chabón es futbolista profesional de Deportivo Riestra o sea, está en primera o sea, no debió entrenar casi nunca o cuando tiene ganas fue como un acuerdo más marketinero porque Riestra tiene sponsor a Speed él es cara de Speed bueno, hicieron todo ese tramuyo él es muy reconocido fue una movida de marketing muy buena pero le consultaron al presidente de Riestra sobre esto y no estaba enterado sí, sí, desgraciadamente sí no estaba enterado desgraciadamente sí porque creo que era mejor si no estaba enterado sí, sí, a ver y que dijo, bueno, ¿por qué no? capaz que juegue unos minutos capaz que juegue unos minutos esa y él estuvo muy feliz dio una nota dijo, y vos le voy a cumplir a cumplir el sueño a mi viejo de debutar en primera con 24 años de dejar los jueguitos claro, y patear una pelota pero bueno mirá lo que salen por los audiofiguritas porque si no nadie se iba a enterar de este hecho y un día va a aparecer Coscu en el audiofigurita si juega mal le caga todo el sponsor a Speed ¿sabés lo que pasó? esto en par en la mano en 2022 mirá cómo vuelve el tiempo en un momento hicieron así referencias a ¿por qué los streamers no los contratan los equipos de fútbol para que jueguen unos minutos? cada tanto no sé, ponía el ejemplo de Coscu que aparezca Coscu en un partido de Racing patea un tiro libre y se vaya y lo saque bueno, esto viene a ser como lo que de baja el precio al fútbol claro, predijeron el futuro y esto es lo que va a pasar en algún momento con este muchacho de Spring que bueno capaz que lo tienen jugando contra Boquita dijo el presidente de Riestra ¿eso que juega dentro de poco contra Boca? ¿deportivo Riestra? dijo que sí capaz que contra Boca puede jugar unos minutos dijo capaz le hace un gol a Boca te imaginas sería yo creo que no sería uno de los momentos más felices de mi vida pero hasta ahí habría varias personas contentas a mí me parecería un giro de la historia muy divertido muy burdo muy burdo primero la diversión después la pasión me gusta yo soy así también yo soy así y vamos a ir por el lado del marketing porque este no para de levantarla y también se levantó él estamos hablando de Leo Messi bien tenía miedo para dónde iba tenía un miedo que hizo el festejo Iron Man cuando metió un gol ¿cómo hizo? Iron Man ves como Iron Man se pone los propulsores en las manos y hace tiene Disney y se levanta él en su contrato vamos a hacer sí me hacía entender lo voy a quemar un poco a Messi porque él dice que son los festejos porque sus hijos son fanáticos de Marvel él en su contrato sí tiene negocitos con Disney y con Star o sea entonces bueno yo creo que va por ahí y puede pero bueno vamos a darle ahí como pero Iron Man ya murió que haga un personaje más nuevo para promocionar las películas o vuelve Iron Man no y capaz que y vuelve Robert Downey Jr. pero ya había hecho había hecho porque él es medio básico en eso no se mete mucho en el multiverso claro y hizo la de Capitán América hizo la de Thor hizo la de Hulk esta de la araña es como que no se meta de Julián ¿cómo se llama Julián? ¿cuánto? Julián Albert sí no se meta a ser un Falcon claro pero ¿qué hace? sí es verdad que sería muy raro ser un Falcon bueno pero podría haber hecho un Wolverine ahora por la peli nueva alguna cosita de esa bueno no él fue por Iron Man está bien ¿y por qué digo que la está levantando? porque hace rato la está levantando hace rato la está levantando ya lo sabemos pero Jorjito está contento ¿quién es Jorjito? el papá de Messi sí está evadiendo fuerte está reviente es un poco para ahí porque encontró la manera además vamos a ver este video hizo una asociación con Calpedín porque Messi sacó su productor encima con unas caruchas muy impresionantes ¿no? como a Shakira mira se vienen cosas espectaculares se vienen cosas espectaculares se vienen cositas lindas se va a poner Rosario que viva en Rosario por lo menos claro e igual bastante seguido va a Rosario yo a veces me lo cruzo cuando voy para Rosario yo lo veo siempre a los morales ¿qué va a ser esto? ¿una plataforma de corte películas, documentales? una productora sí una productora sí pero va a incluir todo porque va a ser productor va a ser películas series, documentales eventos deportivos o sea va a incluir un montón de cosas que eroso va a ser una productora más grande que tenga o sea va a tener sede de Miami con bueno 525 Rosario ¿por qué se llama 525 Rosario? por la calle de Messi donde él estaba era Israel altura 525 mira mira si nos dirá cosita la la vida Israel Israel altura 525 de la ciudad de Rosario por eso se llama yo creo que no le le ponía Israel 525 y acá Orne pone 526 Rosario 526 Rosario podemos hacer nuestro productor 526 trinchera acá ya tenemos alguna de lujo que nos puede producir listo Orne comenzá vía libre ya lo utilizamos no hay cuarta va a ser una programación familiar que lindo yo creo que va a acabar por ahí capaz que haya crossovers de Marvel hay cositas se vienen cositas lindas dijo Messi que lindo me encantaría si yo fuera Messi viviría como él si yo también haría una productora creo que eso es lo lo más común que yo podría tener con Messi aparte de la guita bueno Messi tiene muchos hoteles hoteles tiene hoteles pero por todo el mundo ah el tipo no descansa no no hace negocio y es que hay que que te pensás que voy a vivir siempre en el furbo no pero hay que invertir o sea él es lo que debería hacer cualquier futbolista bueno no cualquier futbolista gana lo que gana Messi no no pero cada uno en su escala si de invertir en algo que cuando se te acaben tus 10 años de carrera pueda sostenerte en algo Messi no va a tener ese problema porque se sostiene solo con su cara dice hola como estás para una marca y ya le bajan una banda si pero bueno vamos a poner de vuelta deportivo a riestra deportivo a riestra se puede comprar dos propiedades tres y alquilarlas después cuando se retire porque sabe que después es más complicado el acceso laboral es como un consejo que lo den a futbolistas queda el Ruggeri y quedan todos los futbolistas retirados porque no lo voy a dar yo que soy un se hacen de té un boludo igual que Ruggeri o hablás en los medios en los medios como Ruggeri o de polo o hacés entrenador seguramente físico bueno yo me pregunto ¿habrá sido idea de Messi lo de la productora? o le dijeron che mirá el futuro está acá no debe ser solo de él debe tener socios claro debe tener un equipo grande claro pero bueno un poco eso vamos a seguir con lo siguiente porque hay un hincha que cumplió un sueño porque en Esparta Praga ¿cómo? Esparta Praga ¿de dónde? club europeo de Rusia ganó 40.000 euros esto el fútbol se ha vuelto muy chanquilizado que ahora en el entretiempo no me la conté ¿el fútbol nada más? todo bueno en el entretiempo te hacen juegos por plata o sea es como hacen en la NBA que vos tirás la línea de triples y embocás te dan 10.000 dólares sí una película muy buena me acuerdo este es está en la mitad de cancha en muchos de la mitad de cancha tienen que embocarla al arco y le dan 40.000 euros y él cumplió el sueño del pibe que además de patear un un tiro libre ahí ganó un villa sí esto es muy difícil acá lo veo en persona burgués pero es muy difícil además fue con combo fue perfecto ¿y le pegó con una tranquilidad el changuito? mirá cómo mirá cómo sale festejando ahí el muñeco que le fue a estar pagando eh Chabón estaba muy tranquilo sí muy confiado dijo pero es fechado él se lo contó esa mañana y dijo hoy voy a ganar 40.000 yo creo que pateando una pelota no yo creo que yo ganaba 40.000 euros ahora y voy a hago mierda de McDonald's lo belisco me sale la boca de adentro o sea el muñeco toda la onda la mascota la verdad que debería ser para ah pero es cosa ruso claro ¿cómo llaman los rusos? los rusos ay no no sé no me metas ahí para que marchi que me dejas después no me metas ahí no me metas ahí no me metas no me metas no me metas rubleando ya ahí nos dijo el rublo el rubius el rubius no tremendo esto ¿qué harían ustedes con 40.000 euros? con 40.000 euros son 40.000 euros yo no voy de viaje ni lo dudo aún más llego a tener plata pago la despensa pago la despensa tan cara tú se piensas mal primero que hago pagar la despensa la look hacer una buena compra en el supermercado y después como asadito bobo bueno y vamos a seguir con lo siguiente vamos a ir rondando por ahí porque no vamos a Turquía bien en Turquía juega el Fenerbahce bueno estamos viajando y en el Fenerbahce dirige el portugués José Mourinho un técnico histórico que es medio cabrón es medio cabrón es medio tiene sus cosas de medio te va meando es como que el chabón tiene malas formas y se enoja muy fácil que pasó le anonaron un gol a su equipo el Fenerbahce y le metió una piña a la red un gol no un gol medio medio polémico y él agarró una notebook una notebook y puso la notebook enfrente a la cámara con la jugada que le habían anonado o sea el chabón es un tipazo o sea él era el bar ahí está ese es José Mourinho ah si lo tengo lo tengo ubicado ese es José Mourinho y puso en la cámara de televisión puso la notebook con la jugada y dice no mi pobre está habilitado pide cobraron cualquier cosa lo echaron a la mierda no le puso amarilla amarilla bien la próxima te vas changuito claro por y estaba bien en un lado el gol no y no por algo lo puso lo puso lo se puso y además que capo yo quiero decir que no se puede amonestar por esto no como que no 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 hizo nada pero está obstruyendo una cámara que es pero las cámaras no están dentro del reglamento no lo sabía o sea él realmente no hizo nada o sea bueno sí lo dejó puesta al arretro claro dejó un poquito puesta al arretro está muy bien igual lo que hizo porque vos decís es medio cabrón pero no fue un acto de bronca y violencia sino que fue un acto de justicia sí es verdad si lo podemos pensar así es verdad pero él es medio cabrón en sí igual él tiene como contestaciones muy malas casi con todos ahí respiró y dijo bueno acá fue ingenioso fue muy ingenioso vamos a poner la foto primero Juan ¿quiénes son estos? Nico Vázquez y no este es Facundo Colidio jugador de River sí y este es voy a buscar bien el nombre Magnus Eschevin Magnus Meofit lo ubican ¿saben quién es Magnus Eschevin? no bueno esto vamos a poner en contexto esto lo subió él a su Instagram Magnus Eschevin bien Magnus Eschevin subió esta vista de Islandia subió esta foto de su Instagram con Facundo Colidio jugador actualmente de River esto es cuando Facundo Colidio jugaba en Italia en el Inter bueno ¿quién es este muchacho? vamos a la siguiente foto este no mentira mira que bien es este muchacho que por alguna razón es fanático a muerte de Facundo Colidio no especialmente de ese jugador lo tiene tatuado lo sigue en su Instagram y en esa foto que veíamos anteriormente puso el fútbol argentino va a crecer tiene gran futuro con Facundo Colidio en él bueno gracias es como un crossover es como un crossover rarísimo es esparciado la argentinidad en todo el mundo pero está buenísimo igual me gustó ese crossover yo lo dije ¿por qué está el de Lazy Town? ah ¿lo conociste a primera vista? y sí a mí me gusta mucho ver cómo están los actores de los lugares de las series que yo veía de chico ahora ¿vos veías eso de chico? y Lazy Town es contemporáneo yo no lo vi no lo conocía pero yo tampoco lo vi o sea sí lo conozco de haberlo visto pero no a mí me gustaba mucho que hacían piruetes el chabón en tirada hacía flexiones brazos era como un chabón medio circense o sea era divertido hacía crossfit a mí me gusta mucho Discovery Kid Discovery Kid Discovery Kid sí exactamente a mí me gusta mucho hacer eso tipo poner internet cómo están los actores de Harry Potter ahora y es como que me voy fijando y hay un parque y te muestran un cajón sí como la McGonagall sí exactamente bueno pero eso a mí me gusta más cuando es más joven porque es como que yo estaré hecho mierda de cómo están ellos exactamente bueno hay acá donde capaz que el filtro no pasaba pero a mí me resultó muy gracioso pero no lo mostró no fue directamente al filtro un jugador francés defensor hizo una propaganda por una marca de helados Jaquemus helados franceses qué rico la cara de Lucas ya del otro lado advierte advierte peligro danger no no y es particular cómo es la publicidad vamos a verla para que todos lo vean porque si no quedo yo como un loco bueno lo comen en el crema americano ¿por qué? ¿por qué no sabemos? pero es raro ¿alguien se va a comer ese helado? es como la de los reyes magos a la inversa yo sabés que mirá y bueno y lo pruebo dice que está todo ok yo sabés que pensé que era primero crema a afeitar capaz lo es capaz que en publicidad se usa mucho para usar tipo para hacer lo de la cerveza la espuma se usa detergente es verdad conmigo crema a afeitar sobre el final del video y lo dio todo lo dio todo realmente lo dio todo debería haber pagado bien ¿y por qué? o tal vez tiene un freezer lleno de helados ahora en su casa también o llegar y comerte un heladito yo no sé que prefiero plata el bich sí sí es verdad y sí pero capaz que podés después revender el helado miti miti en marketplace se volvió una heladería el chan 40 kilos de helado de vainilla no yo no sé si daría tanto por una publicidad tipo depende de la plata depende de la guita el mundo se mueve por la plata si te dan te dan un palo verde sí no te puedo decir lo que haría por un palo verde ya estamos en el baile vamos a bailar ya se imaginan no te voy haciendo y le pongo el helado claro queda bien fresquito para el calor bueno eso fue todo por hoy eso fue todo por hoy esto era el fútbol papi esto era el fútbol papi gracias Juan Simón nos divertiste un rato muy bueno en esta vida de mierda muy muy bueno es mi deber acá yo tengo tres risas ustedes saben que es eso y nosotros te damos todas nuestras risas 9.55 de la mañana separamos canción algo y cerramos este programa de martes de quejas martes de quejas la trinchera no reproducimos información analizamos los distintos hechos que se han hecho